Os presento tecnología de la antigua, de la buena, de la pura. Tecnología para moler caña en las enramadas en donde se produce panela. Este es un trapiche número 23, marca Búfalo. Este trapiche que ustedes ven acá, está siendo preparado o lavado con ACPM y jabón para el continuo uso. La capacidad, pues obviamente usa tres masas para estripar la caña. Y pues es un trapiche convencional, solo que si ustedes observan, está en muy buen estado. Por aquí pasa la caña y tiene su entrada que aquí va a salir el guarapo. Ahí les dejo esta muestra, así detallitos. El método de obtención de la panela se basa en la evaporación en fondos abiertos de los jugos de la caña de azúcar, hasta un punto en que aparecen los cristales de la sacarosa. ¡Qué rico! ¿Y el jugo? El jugo se extrae mediante molinos movidos por tracción animal o algún medio mecánico, como en este caso el trapiche y sus elementos, el cual deben estar colocados bajo un mismo techo, donde sus molinos horizontales, que generalmente son tres masas, las hay de hierro, madera o piedra. Buscan sacarle el jugo, sí, sácale el jugo, que será recogido en un tanque llamado pozuelo. Y durante ese proceso saldrán productos como la panela, el bagazo y la cachaza. Esto es en alto relieve, obviamente le está sin utilizar hace un par de años. Tiene unas contramarcas en las tejas, que son las que van acá y protegen, van ancladas en esta parte. ¿Sabías que el trapiche más pequeño puede llegar a moler de 1.000 a 3.000 kilos de caña en solo 10 horas? Según se accione, por bracos o motor. Y el peso neto aproximado del mismo son 10 arrobas de hierro macizo para mover. En Colombia las formas y pesos de la panela difieren de una región a otra. Lo mismo sucede con las calidades, determinadas en su mayor parte por el color y la consistencia. Solo 56 trapiches están inscritos ante el INVIMA para realizar operaciones de exportaciones ubicados principalmente en Cundinamarca, Tolima y Huila. Siendo así, Antioquia y Cauca con la mayor concentración de trapiches paneleros. ¿Y dónde estarán los demás departamentos? Entonces, esta es una muestra más de las tecnologías antiguas que hay en cuanto a trapiches, en cuanto a marcas de trapiches para moler. Pues porque hoy por hoy ya se utilizan trapiches motorizados con determinada cantidad y capacidad para moler la caña y producir panela. Lo anterior demuestra que aunque la panela es un producto de alto consumo en el mercado nacional, ha tenido un bajo desarrollo en el acceso a los mercados internacionales. Un saludo y de corazón mil bendiciones a las manos que laboran el campo. A los paneleros en Colombia, mil bendiciones. Gracias por esa labor y nos vemos hasta en una próxima oportunidad.